A ver, un grupo de trabajadores despiertan a un troll dentro de una montaña, quien comienza a destruir todo a su paso. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Troll, de Netflix. La película comienza con una chica llamada Nora y su padre, quienes están arriba de una montaña y hablan sobre una historia que dice que había 13 trolls que se convirtieron en piedra y ahora son parte de una montaña. Pasan varios años y vemos que Nora ya es adulta y que ahora es paleontóloga, es decir que se dedica a estudiar fósiles. Vemos que unos trabajadores están cavando una montaña para construir un ferrocarril y que hay varias personas protestando para que dejen en paz a la montaña. A pesar de la protesta, los trabajadores siguen su trabajo, hasta que de repente algo gigantesco dentro de la montaña sale rugiendo y destruyendo todo a su paso. La policía se da cuenta de esto, así que mandan llamar a la primera ministra y esta organiza una reunión en la que manda a traer a Nora, pues esta puede saber más acerca del tema. En dicha reunión ven varias imágenes de huellas y también un video en donde se logra ver a una criatura gigantesca, por lo que Nora le dice que por el sonido puede tratarse de un animal. En tanto, vemos que una pareja está tranquilamente en su casa hasta que de repente empieza a sentir un temblor, así que rápidamente se esconden en el sótano. Después del temblor, la pareja sale del sótano y se dan cuenta de que la mitad de su casa ha sido destruida como si alguien la hubiera arrancado. Nora es asignada como asesora científica en la investigación y ella junto a un asistente van a investigar lo que sucedió en la casa de la pareja. Al llegar, les preguntan qué fue lo que pasó y estos responden que escucharon algunos rugidos y que después todo empezó a temblar como si fuera provocado por pisadas gigantescas. Nora investiga la zona y encuentra una pisada gigante, así que intenta rastrear algún signo de vida de quien pisó ahí, pero solo encuentra tierra. Y entonces Nora, junto al asistente y un militar, decide ir a visitar a su padre, a quien al parecer no ha visto desde hace muchos años debido a que cree que se volvió loco por las historias de trolls y por eso se distanciaron. Al llegar, le muestran la grabación de la criatura y le preguntan qué piensa al respecto, pues él conoce bien las montañas y este le responde que está seguro de que se trata de un troll. Les explica que los troles están conformados solo por piedra y tierra y que comenzaron a desaparecer luego de la cristianización de Noruega. Nora, el asistente y un militar no le creen, pero aún así se lo llevan al lugar en donde deducen que desapareció la criatura luego de pasar por la casa de la pareja. Se ponen a investigar cuando de repente ven que la criatura sale desde la tierra, pues al parecer estaba dormida y camuflada como si fuera parte de la montaña. Todos suben a un helicóptero y salen de ahí hasta llegar de nuevo con la primera ministra para mostrarle una grabación de lo que acabaron de ver. Nora le pide que le dé tiempo para analizar a la criatura, pero la primera ministra no la escucha y en cambio manda a un ejército para tratar de eliminar al troll, ya que lo ve como una amenaza. Nora, su papá y el asistente convencen a los militares para que los lleven con ellos solo para ver, así que todos llegan al lugar y el ejército comienza a combatir contra el troll. Vemos que no logran hacerle daño y en cambio solo lo hacen enojar, así que este comienza a eliminar a todos los militares. Nora, su papá, el asistente y un militar se esconden tras una piedra y ahí se topan con otro militar que está herido y que está rezando con una cruz en la mano. Vemos que el troll logra oler la sangre del religioso, así que rápidamente logra encontrarlo y se lo come. Al ver esto, el papá de Nora decide acercarse al troll para tratar de calmarlo y vemos que parece funcionar, pero justo en ese momento otro militar vuelve a atacarlo, así que el troll de nuevo se enoja y termina eliminando al papá de Nora, para luego irse de ahí. Nora se acerca muy preocupada a su papá y este con su último aliento le comenta algo sobre un castillo y un rey. Al día siguiente, Nora analiza los apuntes de su padre sobre los trolls en los cuales dice que estos odian el cristianismo y las campanadas de las iglesias y que además desaparecen con la luz, pero este último deduce que es mentira debido a que anteriormente vieron al troll de día. Nora le propone a la primera ministra que ataquen al troll usando campanas y ella acepta hacerlo, así que inmediatamente mandan varios helicópteros con campanas gigantes. Intentan asustarlo, pero nuevamente solo lo hacen enojar, por lo que el troll termina destruyendo a todos los helicópteros, aunque también salva a un niño de ser aplastado por uno de estos. Pronto esta noticia se vuelve viral, por lo que todos los reporteros comienzan a hablar del tema. Nora habla de nuevo con la primera ministra y le pide que le dé tiempo para idear otro plan, pero debido a que fracasó con el anterior, la primera ministra termina despidiéndola. Nora sale del lugar y la alcanza también el asistente, quien renunció a su cargo luego de enterarse de que planean usar misiles contra el troll y que podrían ocasionar daños catastróficos. La primera ministra sale a dar un comunicado a las personas diciendo que la criatura que ven en las noticias es real y que están haciendo todo lo posible para combatirla. En tanto, Nora y el asistente ven en los apuntes del papá de Nora la palabra Sinding y el asistente le menciona que quizás se refiere a un hombre llamado Richard Sinding, quien vive en un castillo. Nora piensa que quizás a esa persona se refería a su padre en sus últimos momentos, así que ella y el asistente deciden ir a buscarlo. Al llegar al castillo, dicho hombre lo recibe y les muestra que debajo de ese lugar hay un túnel en donde anteriormente vivían los trolls, pero que estos fueron eliminados durante la cristianización de Noruega. Les explica que ese lugar era el castillo de los trolls y que uno de los hijos del rey troll no se encontraba ahí cuando sucedió la eliminación de todos los parientes, pero como no lo volvieron a ver, supusieron que también había sido eliminado. Nora deduce que el troll al que tratan de combatir es el hijo del rey troll y que está tratando de volver a su hogar, es decir, a ese castillo, pues se está acercando cada vez más a ese lugar. Luego Nora alumbra un fósil de uno de los trolls con una lámpara y nota que se empieza a deshacer, por lo que deduce que es verdad que los trolls aparecen con la luz, pero que quizás la otra vez el troll no fue alumbrado directamente con la luz del sol debido a las nubes. Nora le llama al militar, quien junto al ejército siguen tratando de luchar contra el troll que se va acercando cada vez más a la ciudad y le dice que tiene un nuevo plan, por lo que le pide su ayuda. En tanto, vemos que la primer ministra aprueba que se usen los misiles, pero una amiga del asistente que trabaja ahí se da cuenta de esto, así que hackea el sistema e impide que estos se lancen. Nora y el asistente llegan a donde está el troll en una camioneta y vemos que arriba de esta traen el cráneo del rey troll, es decir, del papá del troll al que intentan derribar. Usan este fósil para llamar la atención del troll y llevarlo hacia afuera de la ciudad. Sin embargo, este termina resbalando y cayendo a mitad del camino. El troll recoge el cráneo de su papá y en un descuido se le cae, provocando que este se rompa, así que se enoja mucho al saber que ya no hay nadie de su familia y decide ir tras Nora y el asistente en venganza. Nora y el asistente conducen hacia las afueras de la ciudad tratando de no ser atrapados por el troll, hasta que llegan al lugar en donde acordaron de verse con el militar y su ejército. Al llegar, Nora y el asistente se tiran del auto en marcha, debido a que el troll estaba a punto de atraparlos. Mientras el troll destruye al coche, vemos que el militar enciende varias luces gigantes que preparó como parte del plan y con estas logra rodear al troll provocando que este no pueda moverse. En tanto, las personas que están con la primer ministra arreglan lo del hackeo, así que se preparan nuevamente para lanzar los misiles, pero terminan cancelando el disparo al ver que Nora, el asistente y los demás militares están cerca del troll y podrían verse afectados. Entonces vemos que la luz comienza a lastimar lentamente al troll, quien grita de dolor, así que Nora se arrepiente y decide apagar todas las luces gigantes. Nora se acerca al troll y le dice que se vaya a las montañas, ya que allá nadie irá a molestarlo, pero el troll solo la mira. Justo en ese momento, comienza a salir el sol porque se está haciendo de día, por lo que esta luz termina por eliminar por completo al troll, pues cae al suelo inmóvil convirtiéndose así en parte de la tierra. Llega la primer ministra para felicitar a Nora por su ayuda y después se preguntan si habrá más trolls como ese escondidos en las montañas. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas de acción. Que estés bien, hasta luego.